Bueno, Alicia Cernia siempre está por ahí, es como una hermana hace años y años que la conozco y hoy nos ha ayudado un poco también a traducir también con este nuevo concepto pero sí que me gustaría hablar también con ella para ver cómo se presenta el 2022, este año que acabamos de empezar Alicia, tú sabes que te queremos mucho, son muchos años como una hermana y que siempre da mucha alegría ¿Cómo ves este nuevo año, el 2022? Que tiene muchos dos, son tres dos los que tiene este año 22, es que parece un buen año, parece un año de cumplirse, numerología es un año parejo todo como si se debía cumplir, terminar, acabar, un poco en este sentido pero para mí me parece que va a ser un año de repente bueno, inesperadamente porque ya uno se acostumbró aquí a crisis, a crisis, especialmente en el arte, todavía antes de virus así que nos hemos estancado aquí con miedo que es lo que va a pasar económicamente y todo y de repente tengo muchas proposiciones, varias al mismo tiempo de Varsovia, de Berlín hasta Moscú incluso de Dubái, es que demasiado a la vez, como estuve acostumbrada ya de hacer poco porque no, porque no hay mucho movimiento, pocas ventas, así que de repente como si se haya removido todo vamos a ver lo que sale, porque una cosa es, son proyectos pero hay que, hasta que no se acaban y no se los realiza y no hay frutos, no se puede todavía cantar la victoria pero de repente me ha animado porque me salieron proposiciones por todas partes muy, muy buenas muy alto nivel de hacer mi promoción en Moscú, de hacer mi promoción de museo, de cosas realmente a nivel muy alto con lo cual que estoy muy excitada, pero bueno, vamos a ver que si esto se termina bien o si solamente porque nunca se sabe en estos momentos como todo cambia en el mundo mucho pero igualmente, a ver si, 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 de repente me ha movido la energía pero has trabajado, no, has estado pintando, no sé si ha habido cambios en tu arte, no, de las últimas obras que vimos a las que a lo mejor pueda sacar ahora en un futuro, si hay cambios en ti en la hora de pintar Hay pocos cambios porque realmente yo que lo estoy haciendo, incluso el libro que tengo que es Transición que es de 2012, parece incluso que está casi más actual ahora que antes Es como premonitorio, ¿no? Ha sido un libro premonitorio, ¿no? Muy premonitorio, muy premonitorio, cuando estoy leyendo unas cosas ahora veo que el libro es de arte pero estoy poniendo, porque también como tengo este centro de evolución personal me interesa mucho todo lo que es evolución humana, evolución planetaria y de repente se notan estas cosas, esta evolución, esta transición de la tierra y cambios en nuestras vidas que son enormes, que no nos damos cuenta porque van cada día pero comparando nuestra vida hace 10 años o 20, que era como más estable y ahora pasan cosas, pasan cosas, aunque a veces nos asustamos pero que avanzamos de alguna manera y estamos todavía en esta transición entonces lo mío no se ha cambiado mucho desde casi 10 años pero está tremendamente actual yo si lo miro, lo veo más actual ahora que hace 10 años así que de momento no cambio sigo con lo mismo Posiblemente ese sea el año de la evolución porque también si sumamos los 3, 2, nos daría 6 así que también puede ser muy positivo para los sinos también de tierra y los de agua así que vamos a ver cómo ocurre todo esto Alicia, ya iremos hablando nosotras y ya me irás contando muchas gracias Esperamos que acabe bien hay que pensar que va a acabar bien porque si pensamos en lo malo que nos van asustando que hay peor que hay otro virus y otro virus si pensamos así estamos atrayendo esa energía así que pensamos que se va a terminar que todo va a ser mucho mejor pensar en positivo porque así se realiza más fácilmente si tenemos este apoyo energético de energía positiva Claro, no positivo en el COVID positivo en la energía Sí, sí Vayan a pensar Bueno, pues muchas gracias Alicia y que tengas un año espléndido Gracias Y vosotros, gracias